Estamos junto al ministro ahora en la escuela 117 del barrio Ricardo Guiralde que tiene casi mil estudiantes, mil cien estudiantes de escuela primaria y la verdad que es una matrícula muy grande y es para nosotros un gusto poder acompañar esta entrega de algo que nos debíamos en esta vuelta a clases, vuelta a la normalidad, a la presencialidad, que es estar presente al lado de la familia y de los estudiantes, porque sin lugar a dudas para aquellos padres que tienen dos o tres chicos en la escuela, es muy importante este kit de útiles que el municipio con fondos propios ha adquirido y que va a llegar a más de 44.000 alumnos y esto es muy importante porque lo vamos a hacer dos veces en el año, primero en el mes de marzo y luego en el mes de agosto para primer y segundo cuatrimestre. Tienen útiles de cuaderno, lapicera, fibra, bilome, todo lo que necesita el alumno mínimamente para estudiar. Es una ayuda, es un alivio, quisimos estar presente y queremos resaltar también que lo hacemos con fondo propio al municipio. Agradecemos muchísimo a los medios de comunicación, en especial a N9 Federal que nos acompaña aquí Marcelo Rubiolo, porque también queremos que los medios de comunicación nos ayuden a hacer que esto llegue a cada alumno y es lo que pretendemos. Por eso agradecemos a todos los voluntarios que están colaborando hoy y a los maestros y a los directivos que nos permiten ir hasta el banco de cada chico en cada grado y entregárselo para que lleve a la casa su kit de útiles y que lo utilice cuando lo necesita. Y bueno, para mí fue una sorpresa, porque el de venir, que vengan los chicos y decir que van a entregar útiles a los chicos de esta comunidad que necesitan, para mí fue una sorpresa muy linda. La EP número 117 está ubicada en el barrio Vidaldes, en Adelina del Carril y Pasaje Bago a los Fuentes. La satisfacción en el ámbito de la gestión por la posibilidad de coordinar los esfuerzos, en este caso el importantísimo aporte que está por hacer el municipio de la ciudad de Resistencia a partir de la gestión de Gustavo Martínez en el reparto, en la entrega de útiles escolares a todos los niños y niñas de lo que es nivel primario en toda la ciudad y nivel secundario de escuelas públicas. En educación la complejidad, el tamaño de lo que alcanza nuestra tarea requiere de esta tarea en conjunto, suele pasar que a veces nuestra posibilidad de respuesta siempre es complementada por los intendentes que están allí pendientes en el caso de Resistencia, pero también quiero decir, sucede con el resto de autoridades de la provincia que nos ayudan a veces a hacer el mantenimiento, alguna colaboración con las direcciones. En este caso con una acción mucho más decidida, mucho más, quiero decir, de escala masiva, como es llegar a todas las escuelas primarias y todas las escuelas secundarias con más de 45.000 kits de útiles escolares. Es un honor que nos convoca el intendente municipal de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, siempre lo decimos en la televisión, así también cuando marcamos posición sobre diferentes temas como la educación, como lo social, como la importancia de la dignidad en la educación de las personas. También aquí estamos presentes y también están ustedes como medio de comunicación para legitimar todo esto. Esa es la idea, no solo por ahí estar detrás de un micrófono o detrás de un escritorio o en una escenografía de noticieros, sino también salir a la calle y es lo que estamos haciendo. Por eso agradecemos también y celebramos, como lo decía bien el intendente municipal, de que los chicos vuelvan a las escuelas, es lo que más insistimos, y de sentir ese primer útil escolar, ese olorcito cuaderno nuevo a hoja, esos lápices de colores, que nosotros cuando niños nos emocionaba y no veíamos la hora de que comience la clase para poder usarlo.